¡Suscríbete al canal! 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 el culo por aquí no, no es por aquí parecía que tuviera salido afuera creo que es por ahí ha entrado no, por ahí ha entrado, por aquí creo que es ya es una jable nueva y dentro hay un cuervo muerto ¿dónde me llevará esto? no sé el cadáver de Kenneth es como si le hubieran arrancado la garganta oh, ya sé aquí donde estaba el zombie que no se muere la mierda a la mierda no he traído el encendedor inútil ya no necesito esa llave está bien en este lugar no me parece nada entretenido un puñal aquí hay una laga puñal balitas parece un trozo de carne pero no sé de qué si son puros zombies aquí no se muere bueno, no hay nada aquí mapa está cerrando ¿qué es eso? no mames ¿qué es eso? no sé no qué es eso pensé que era algo más que eso se mira al lado ahora vamos a ver el mapa lugares que no he entrado hay maquina de escribir dice que hay pero no he entrado esa puerta yo que me acuerdo he entrado ahí a ver aquí hay que buscar emblema hay una marca donde solía estar el emblema que dice cuando os hayas atravesado en uno al otro vuestro destino se abría ante vosotros se supone que ya tiene que estar verde porque ya he conseguido todo de ahí sigue bueno voy a ir a ese lugar que no parece haber sido investigado pero según yo ya lo había investigado no 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 voy a tener que recurrir a la herramienta llamada youtube youtube aquí aquí he intentado llamar usar el silbano pero no 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 es no ¡Ah! Ya, es similar No, no, no. Esta caldera se me hace algo útil que se pueda hacer. A ver, aquí no. A la mierda. Aquí no hay nada interesante. Aquí no hay nada interesante. Ya no se puede volver atrás, dice. Aquí entraría, perdón. No sé, ahí hay un perro. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Esta mierda no sé para qué puta sirve. Esto sirve, pero si en el encendedor no sirve. Esto también voy a dejar. Ahora necesito para grabar. Bueno, señores. Este va a ser un episodio corto ya que no sé qué más tienen que hacer. Voy a buscar alguna ayuda en YouTube. Y, pues, voy a ver qué se tiene que hacer, pues. Sin más que decir, espero que les haya gustado estos episodios. Sin más que decir, ya saben qué tienen que hacer. Tienen likes favoritos, suscríbanse para más. Y, pues, nos veremos. Hasta la próxima. Chau, chau, gamers. Chau.